Yo no me puedo quedar callada ante esa votación sin decir que con mucha alegría hemos votado haciendo efectivo el derecho que el soberano, que el pueblo salvadoreño nos dio en las pasadas elecciones a los diputados y diputadas que fuimos electos y electas y que ese mismo derecho que nos asiste a ratificar un decreto que la Comisión de Reformas Electorales emitió donde se amplían los derechos de la ciudadanía y se consolida una vez más la democracia en el país. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de que el voto por rostro para alcaldes y alcaldesas representa y es acorde a la transparencia, al legítimo derecho que tiene la población de elegir y decidir a los hombres y mujeres que consideren que cumplen los requisitos mínimos para la administración pública. Yo no tengo la mínima duda que el pueblo salvadoreño en las próximas elecciones cuando vaya a emitir el voto vean el rostro del hombre o la mujer que está generando cambios y transformaciones sociales en lo local, que está llevando desarrollo a sus comunidades. Sin duda eso representará una fuerza mucho más grande en el poder que obedece también al pueblo salvadoreño. Este veto que ahora estamos superando 64 colegas, diputados y diputadas de 84 que tiene esta Asamblea Legislativa, está diciendo, está mandando un mensaje que ya han establecido otros colegas acá, que tiene que ver con el balance de pesos y contrapesos, pero además es un mensaje para la ciudadanía. Es poderles decir, estamos trabajando para darles mayor certeza y darles más fuerza en su poder de decisión. Este veto también obedece a razones políticas. Más que razones técnicas, son razones políticas. Hay algunos partidos que en las próximas elecciones llevarán candidatos que han sido reciclados ya y ese es el miedo. Y no me cabe la menor duda que incluso ese será uno de los casos de algunos partidos en el municipio de San Miguel. Pero tenemos la garantía y la defensa que ese poder que tiene el ciudadano el poder elegir, a hombres y mujeres que representen no solamente la transparencia, sino una buena administración que seguirán contando con el respaldo de la ciudadanía. Enhorabuena por el pueblo salvadoreño, enhorabuena por la transparencia, enhorabuena también por hacer valer el Estado de Derecho en este país. CC por Antarctica Films Argentina